Alguien que me diga, quieres quien aquí me ama, y tal vez hoy me descubra en esta canción Son muestras a mi alrededor, y por eso es que canto ¿Qué vas a hacer? No porque no te entiendes si tú estás, que no me importa lo que tienes para dar Tú, en tus ojos puedes pasar, que brindas lo que sí más canales, tal vez eres mi amistad